¿Alguna vez has mirado por la ventana del auto para ver algo loco al costado de la carretera? Tal vez lo hayas hecho, pero me sorprendería si sería alguno de los extraños descubrimientos al borde de la carretera que revelaré hoy. Entonces, abróchate el cinturón, prepárate para lo extraño y salgamos a la carretera. Lobo californiano En 2018, los residentes de un vecindario en Madera, Ranchos, California, estaban aterrorizados al ver a este hombre lobo deambulando por la carretera. La criatura era de un tamaño enorme pero notablemente delgada y le faltaban mechones de pelo, lo que le daba a su apariencia una similitud innegable con una de las bestias premonitorias del folclore. Temiendo la apariencia desalentadora de la criatura, los lugareños comprensiblemente se mantuvieron alejados de la criatura, hasta que un veterinario capacitado vino a ver a la bestia por sí misma. Rápidamente se dio cuenta de que este hombre lobo era en realidad una mezcla de pastor alemán muy despeinada que sufría de sarne y una cola rota. Pero afortunadamente, después de meses de cuidados, el perro volvió a sus andanzas. Con suerte, nunca más logrará que los habitantes de California busquen las balas de plata otra vez. Muñeca poseída Después de la infancia, para muchas personas, las muñecas se convierten en nada más que un símbolo desconcertante del miedo. No hay mejor prueba de esto que cuando esta inquietante muñeca apareció al costado de una calle muy transitada en Singapur. Fuentes locales afirmaron que la muñeca se movía por sí sola y ocasionalmente se la podía escuchar hablando con voz de mujer. Los dueños originales de la muñeca supuestamente le vendieron los ojos al juguete para que no pudieran encontrar el camino de regreso para perseguirlos. Aún más espeluznante, la tela envuelta alrededor de sus ojos llevaba la frase árabe Bismillah, que significa en el nombre de Dios. Supuestamente tal transcripción atenuaría la influencia de la entidad que posee la muñeca. Por supuesto, si crees algunas de las afirmaciones de los lugareños, depende de ti. Pero ciertamente no me gustaría pasar una noche con esta cosa apoyada en los pies de mi cama. Maniquíes espeluznantes Una noche, el usuario de Reddit, Neo Featured, conducía por una carretera sola cuando se encontró con un auto detenido con las luces de emergencia encendidas. Preocupado de que algo andaba mal, se detuvo para ayudar. Al acercarse al coche, notó las siluetas de dos pasajeros en la parte trasera. Pero cuando se acercó, hizo un descubrimiento desconcertante. No había nadie en la parte delantera del coche. Pero en el asiento trasero había dos maniquíes con pelucas con rostros toscamente dibujados con un marcador. Totalmente asustado por el extraño encuentro, el usuario de Reddit regresó a su auto y nunca miró hacia atrás. A lo culpo. Serpiente de tres ojos Algunas personas están aterrorizadas por las serpientes normales. Pero ¿qué tal con una serpiente de tres ojos? Bueno, eso es exactamente lo que se descubrió en una carretera en el norte de Australia en mayo de 2019. Los expertos notaron que el tercer ojo en la parte superior de la cabeza de la serpiente era una mutación increíblemente rara, con los tres ojos funcionando. El reptil de aspecto extraño fue apodado Monty Python, pero se cree que Seymour hubiera sido una mejor opción. Santuario de la bruja Cuando un usuario de Reddit se detuvo para dar la vuelta en una carretera boscosa, hicieron un descubrimiento inquietante. Al costado del camino frondoso, había docenas de huesos y cráneos de animales, dispuestos en una especie de santuario extraño y oculto. Con un letrero de prohibido el paso colgado en la parte inferior de un árbol cercano, no puedes evitar preguntarte ¿qué se puede encontrar más adelante en el camino lleno de huesos? Aunque no tendrías que decirme dos veces que no ingrese allí. Persona pájaro Cuando otra persona en Reddit vio una figura extraña en la cima de una colina junto a la carretera de su ciudad natal, se acercaron, suponiendo que era alguien que se había perdido. Sin embargo, a medida que se acercaban, las cosas se volvieron mucho más siniestras. Una mirada cerca de la figura reveló que no estaban tratando con un humano en absoluto. En cambio, alguien la había definido como una especie de estatua demoníaca de mujer pájaro. Llevaba una extraña calavera negra cubierta por una peluca oscura, plumas falsas y pezuñas de ciervo en lugar de manos. Como era de esperarse, el usuario no se quedó en la ubicación mucho tiempo después de tomar las fotos. Después de todo, el macabro escultor podría aún estar en el acecho en las sombras. La desaparición de Snorlax Si alguna vez has visto Pokémon, sin duda estarás familiarizado con Snorlax. Este gentil gigante es el epítome de la relajación. Todo lo que hace es dormir y comer. Con eso en mente, ¿por qué demonios a alguien le arrancaría la cabeza un juguete gigante de Snorlax? El Pokémon sin cabeza fue encontrado en una acera en Singapur donde claramente, alguien no es fanático del Pokémon que bloquea su camino. Pentagrama Otro usuario de Reddit con ojos de águila descubrió este extraño objeto metálico al costado de la carretera en Filadelfia. A primera vista, el medallón en forma de pentagrama parece algo que encontrarías en un ritual satánico, pero en realidad es el logotipo de una subsección de la organización de la masonería conocida como La Orden de la Estrella del Este. Cada uno de los cinco símbolos del pentagrama está destinado a parecerse a las virtudes religiosas. Al descubrimiento de la carretera le falta una columna, lo que lamentablemente probablemente significa que no pueden usarla para colarse en una reunión de masonería. Santuario Cuando se descubrió este mapache atropellado en la acera, la gente de Toronto se unió de una manera verdaderamente extraña, oscura e hilarante. Con cada persona añadiendo algo, la gente construyó un santuario para el animal caído. Por la tarde, el mapache estaba rodeado de flores y una foto enmarcada de un mapache vivo, e incluso se había hecho una cuenta en Twitter. El mamífero conmemorado finalmente fue retirado por los servicios de animales, pero la gente siguió visitando el sitio, dejando velas y tuiteando con una etiqueta personalizada. Fue seguramente el mejor camino de despedida que jamás haya tenido. Bomba de tubo Probablemente no pestañearías si vieras esto al costado de la carretera. Después de todo, parece nada más que alguna vieja basura. Pero después de que un ciudadano con la sospecha se puso en contacto con las autoridades en Chino Valley, Arizona, el descubrimiento al borde de la carretera resultó ser una bomba de tubo. Se llamó a una unidad de eliminación de bombas para desactivar la bomba que, afortunadamente, no explotó en última instancia. Si esta rareza hubiera pasado desapercibida al borde de la carretera, podría haber terminado en un desastre. La bomba parecía haber estado allí durante años antes de ser descubierta. Aunque, ¿quién la puso allí y por qué sigue siendo un total misterio? Ovni de Londres Cuando los residentes del suroeste de Londres vieron un misterioso objeto metálico en llamas que aparentemente se estrelló en el medio del camino, sus mentes saltaron a una cosa. Ovnis. De hecho, las imágenes del objeto parecen implicar que el misterioso objeto parecido a un platillo volador cayó de alguna manera desde arriba. Pero la verdad era posiblemente aún más extraña. Después de algunas investigaciones se descubrió que el objeto era un horno de pizza. Es probable que se cayera de un camión de transporte, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio de cómo terminó en llamas. ¿Al vez los extraterrestres les encanta mucho la pizza, pero no pueden conseguir la temperatura adecuada? La verdad está ahí afuera, y está cubierta de pepperoni. Monumento de la NASA Este próximo descubrimiento se acerca un poco a un ovni real. Esta cápsula espacial de la NASA estrellada ha sido detectada por conductores en Oklahoma desde 2011, pero los fanáticos del espacio no deberían emocionarse mucho, porque esta llamada cápsula espacial es en realidad una vieja mezcladora de cemento. En 1959, un vehículo de construcción se estrelló mientras transportaba cemento a un puente cercano. El mezclador terminó al lado de la carretera y resultó ser demasiado esfuerzo para ser movido. Entonces allí se quedó hasta 2011, cuando los artistas locales decidieron convertir la monstruosidad en una atracción. Hubieron la mezcladora de cemento con pintura plateada y agregaron detalles para hacer que el objeto abandonado pareciera una cápsula espacial de la NASA para grandes conciertos de la gente. ¡Qué trabajo tan estelar! Criatura marina en la carretera Todos hemos visto películas de ciencia ficción con criaturas marinas de aspecto extraño, pero nunca esperarías encontrar uno al costado de la carretera, a menos que seas de Liverpool, Inglaterra. Los habitantes de Liverpool quedaron horrorizados y confundidos por esta criatura marina de aspecto extraño, semidecadente con dientes afilados, que se encuentran en el borde de la carretera a 1.60 kilómetros de distancia del cuerpo de agua más cercano. Entonces, ¿cómo llegó allí? Bueno, algunos suponen que la criatura marina es en realidad un lucio que ha sido llevado y devorado por una gaviota. Sea lo que sea, ciertamente huele a pescado. Empresarios de la noche Imagínate estar conduciendo por la carretera y encontrarte esto. Las imágenes espeluznantes y extrañas de este sospechoso grupo de hombres en traje circularon por internet en 2016. Con el cielo iluminado por una explosión roja y la apariencia de una figura con una máscara de diablo rojo, los espectadores se apresuraron a concluir que se había capturado un extraño ritual oculto. Sin embargo, estaban completamente equivocados. El video era en realidad un adelanto promocional del álbum de 2016 de la banda británica Radiohead, A Moon Shaped Pool, y fue dirigido por Richard Ayoahit. Por supuesto, el video inquietante era un material de leyenda urbana perfecto, ya que se encontraba en algún lugar entre Blair Witch Project y Monty Python. Pero vaya, me alegra de que no sea real. Hora de dormir La patrulla nocturna de un oficial de policía de Texas dio un giro inesperado en 2018, cuando se encontró con una mujer borracha que se desmayó. En medio de la carretera, el oficial la ayudó a salir de la carretera a un lugar seguro, mientras ella todavía ignoraba felizmente el peligro en el que se había puesto. Las investigaciones revelaron que su auto había sido dejado en una zanja a unos 200 metros de la carretera, y la mujer fue arrestada por cargos de intoxicación pública. Aún así, tiene la suerte de estar viva en una celda de cárcel, en lugar de un panqueque en un ataúd. El bondiga alienígena Un usuario de Reddit encontró este objeto viscoso en medio de la carretera una noche lluviosa. A primera vista te perdonaré al pensar que alguien acaba de dejar caer su pechuga de pollo mientras se preparaba una cazuela, pero las extrañas grietas negras se suman al misterio de los orígenes de este artículo. Sin embargo, los entusiastas de Reddit pronto trabajaron en lo que era. En realidad, este alien no es más que una inserción de sujetador con relleno de silicona diseñado para agregar escote. Aparentemente abandonado después de una noche en la ciudad y dejado pudrirse, las líneas negras simplemente fueron causadas por la naturaleza que intentaba hacerse sentir. ¡Qué pervertido! Espantapájaros del bosque Otro usuario en Reddit que conducía por caminos boscosos cuando se encontró con estas horribles figuras que acechaban en la oscuridad. Una mirada más cercana a las figuras revela que en realidad son espantapájaros, lo que tiene sentido en el campo de un agricultor. Pero, ¿por qué al lado de un camino boscoso? ¿Y por qué tan espeluznante? Quizás sea mejor dejar esas preguntas sin respuesta. Noche de bodas De todas las cosas espeluznantes que se pueden encontrar mientras se conduce de noche, no hay nada más espeluznante que esto. Esa es una mujer con un vestido de novia completo con ramo de flores vista en la oscuridad de la noche caminando por una carretera en New Jersey. Pero no era el fantasma de una mujer plantada en el altar. La figura fantasmal era de hecho un adolescente que había escapado de un centro de servicios para niños cercano y había elegido lo que probablemente sea el traje de escape más espeluznante posible. Finalmente fue detenida por la policía y escoltada a su casa, para alivio de cualquiera lo suficientemente valiente como para un viaje nocturno. Ruta 55 de Nueva Jersey Vidas al costado de la carretera Mientras conducía en Oklahoma en 2017, un conductor de autobús con ojos de águila vio al asiento de seguridad de un bebé al costado de la carretera con una muñeca adentro. Perplejo, se detuvo y se sorprendió al descubrir que la muñeca era de hecho un bebé real. Junto con el niño de tres meses, había 5.500 dólares en efectivo y un certificado de nacimiento. Cuando llegó la policía, llevaron al bebé a un hospital local y se descubrió que estaba perfectamente sano. Finalmente, la madre del niño también fue rastreada y llevada al hospital para evaluar por qué había abandonado a su hijo. Mientras tanto, el niño recibió miles de ofertas de adopción de familias que se ofrecían a cuidarlo mejor. Un caso similar ocurrió en Tailandia en 2017, cuando un bebé recién nacido fue descubierto en una bolsa de naranjas al costado de la carretera. Había nacido solo unas horas antes y su cordón umbilical todavía estaba unido, probablemente abandonado por una madre que no podía cuidar de él. Lo llevaron rápidamente al hospital donde afortunadamente se encontró que estaba perfectamente sano. Pero será una gran historia contarle a sus hijos un día cuando les pregunten, ¿Cuál de estos extraños descubrimientos te sorprendió más? ¿Has descubierto algo extraño en la carretera? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.